¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva América Latina! ¡Viva el Caribe! ¡Las pescadoras! ¡Los pescadores! ¡Los acuincultores! ¡Las mujeres hermosas de este país! ¡Que viva nuestra hermosa República Bolivariana de Venezuela! ¡Viva Venezuela, carajo! ¡Viva el Ataquivo, carajo! ¡El Ataquivo de Venezuela! ¡Viva el Ataquivo! ¡Viva el Ataquivo! ¡Viva el Ataquivo, carajo! ¡Esto motivo a Bolivar! Estratega consagrado, siempre luchis prospera, siempre con la frente en alto, abrazado a su bandera. En el nombre de Bolívar, leales rodillas en tierra, gritando soy carabobo y te amo Venezuela. Bolívar, padre Bolívar, padre eterno de la patria, 200 años se cumplen de aquella insignia de batalla. Ejércitos de libertades, patriotismo de murallas. Tu fuerza aún sigue intacta como el filo de tu espada. Y tu legado inmortal sobre los siglos cabalga.